Este video fue extraído de un stream semanal Siiii Dejando un like, suscribiéndote y comentando apoyas este tipo de contenido Gente en esta ocasión vamos a ver el iceberg del espacio explicado Lo importante es que me lo explique a la madre Y agradecimientos a los pejelagartos del canal, a los VIP web Saludos para Deluxe Random, Animation XS, Cynthia B16, Estefanía Ahumada y David Leo Y Valentino Lagos y Mundo Cori web Un beso y un agradecimiento Se les quiere mucho Bueno, ojalá no me dé miedo, ya tengo miedo El origen del universo es uno de los mayores misterios existentes La teoría científica más aceptada es el Big Bang Que sostiene que el universo se originó a partir de una explosión hace aproximadamente ¡Para que! ¡Es buena madre! ¡Yo quiero que esto sea serio! ¡Mira al búho moviéndose ahí en un traje, loco! El búho espacial, este él se lo toma en serio 13 mil millones de años, sin embargo, la razón exacta de esto se desconoce Y así como esto, hay muchos más misterios acerca del espacio Por lo que les he traído el iceberg del mismo Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que en este iceberg Entre más arriba estén estos datos, son más conocidos y normales Y entre más abajo, más extraños Más albaje Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho Y empecemos ya con el primer nivel Güey, me dio miedo, no sé, este se puso muy serio ¡Dejen de decirme que parezco cajero al de uno, la madre! Parece cajero del otro La paradoja de Fermi es un concepto fascinante Que plantea la aparente contradicción entre la alta probabilidad de existencia de vida extraterrestre en el universo Y la falta de evidencia concluyente de contacto con civilizaciones alienígenas Sí Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de vida extraterrestre inteligente Aunque el universo es vasto y contiene una cantidad inimaginable de estrellas y planetas No hemos tenido un contacto confirmado con seres extraterrestres Sin embargo, debido a la enorme cantidad de posibles mundos habitables Muchos científicos consideran que es probable que exista vida en algún lugar del universo La paradoja se puede resumir en la siguiente pregunta Si hay tantas estrellas en el universo y muchas de ellas tienen planetas similares a la Tierra ¿Dónde están las civilizaciones extraterrestres? Hasta que se encuentre evidencia sólida y verificable La cuestión de la existencia de alienígenas sigue siendo un tema de especulación y exploración científica Pausa La paradoja de Fermi tiene algo curioso ¿Dónde están? ¿Dónde están la madre? Este yo siento que estamos tan lejos uno de otros Este yo tengo una teoría Ahora viene la paradoja de Douglas Nalgotas Si nosotros pasamos por una evolución en plan de cavernícolas, dinosaurios, primeras civilizaciones, pirámides, todo eso ¿No será que hay otras civilizaciones que también tuvieron un Big Bang y todo ese cuento Y estarán en otra línea temporal? Por ejemplo, tal vez otros están en la época de cavernícolas Otros en la época de gladiadores ¿Me entienden? De épocas de conquistas ¿Si entienden cómo es el concepto? Tal vez nosotros estamos en una línea de avance Tal vez haya otra civilización que ya esté más avanzado Ya hayan explorado los planetas ¿Me entienden? Pero todavía no tengan esa capacidad de pasar de una nebulosa De pasar ya por el cosmos de un lado al otro ¿Me hago entender? Yo creo, yo tengo ese pensamiento Nosotros estamos ni muy evolucionados Ni tampoco tan evolucionados Los agujeros negros son los restos fríos de antiguas estrellas Y son tan densos que ninguna partícula material Ni siquiera la luz Es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria ¡Hola madre! Mientras muchas estrellas acaban convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones ¿Cómo que no eres blanco? No me quiero reír Los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas Que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro sol Al ser también unos grandes desconocidos Constantemente están saliendo nuevos estudios y descubrimientos sobre ellos Por ejemplo, a finales de marzo de 2023 La Agencia Espacial Europea anunció que se descubrió un nuevo agujero negro Que es de los más cercanos a la Tierra Y se encuentra a 1560 años luz de distancia ¡1560 años! ¡No mames! ¿De aquí que lleguemos? La espaguetificación No, ojo Douglas, yo también vi un agujero negro Y no soy astrónomo ¡Uy, parce! ¡Uy, parce! ¡Uy, parce! Voy a ignorar su... No lo entendía No lo estaba entendido Bueno, espero que sea Tal vez lo vio por internet Me voy a callar No voy a decir nada a la madre ¡Uy, no a la madre, parce! ¡Ay, cállense la madre! Esto es un video informativo Es un fenómeno extremo que ocurre cuando alguien se acerca a un agujero negro La gravedad en la parte más cercana al agujero negro es mucho más intensa que en la parte más alejada Haciendo que la parte corporal más cercana al agujero se estire excesivamente Imagínenlo de esta manera Si alguien se acerca a un agujero negro con sus pies primero Los pies estarían más cerca del agujero negro que su cabeza Por lo que la fuerza gravitatoria en los pies sería mucho más intensa que en la cabeza Probando un increíble estiramiento como si de un espagueti se tratase ¡No seas mamón! La materia oscura ¡Joder, loco! ¡Eso es la madre! ¡Uy, loco! ¡El espacio, la madre! Venga, alguien me está preguntando que si todavía hay arena para gatos ¿Cómo así, loco? DCI ¿En qué pasillo? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ya la entendí, loco! ¡No! ¡Ay, no! ¡Joder! La materia que no interactúa con la luz ni con ninguna forma de radiación electromagnética Por lo que no podemos detectarla directamente Sin embargo, se cree que constituye aproximadamente el 27% de la masa total del universo Aunque su existencia se deduce por sus efectos gravitacionales en la materia visible Aún no se ha logrado detectar o comprender completamente su naturaleza La energía oscura es... Güey, esto hay muchos conceptos astronómicos y espaciales Que todavía no están a nuestra realidad, la madre Todavía no estamos como a nuestra comprensión, loco Este es ese tema Hay gente que no entiende las inteligencias artificiales Y no es complejo Depende, ¿no? La complejidad, el concepto es complejo Es como la luz Esto tiene luz El teléfono, todo tiene luz Electricidad Todo el mundo usa la electricidad ¿Tú sabes cómo se origina la electricidad? ¿De dónde sale? Que la crea ¿Qué hace una planta literalmente eléctrica? ¿De dónde saca esa energía? ¿Entienden? Entonces es como esa complejidad Hay muchas cosas en el espacio Existen, están Pero no tenemos esa capacidad de procesamiento para entenderlas en su complejidad A ver, Nikola Tesla ¡Ay! Bueno, ya me callo Otro componente misterioso del universo La energía oscura, aparte Se piensa que es responsable de la aceleración en la expansión del universo Pero su naturaleza y origen siguen siendo desconocidos Se cree que la energía oscura constituye aproximadamente el 68% de la energía total del universo Pero su estudio y comprensión siguen siendo un desafío para los científicos ¡Ven, ven, ven! Ahora estamos... Este proceso todavía no podemos entender, la madre En estos días me lo encontré al frente a Lotso Y pensó que lo iba a robar Pero este también, ¿para qué se acerca así? ¡La madre! ¡Qué susto, la madre! Yo no, güey, acá fue la trancada, loco En el nivel 2 Yang Liwei pasó a la historia por ser el primer astronauta que China logró enviar al espacio exterior ¡Sí! Su misión inaugural, llevada a cabo en 2003, trajo consigo reconocimiento Pero también despertó la curiosidad de la comunidad científica por un inusual sonido que, según él, escuchó durante su travesía espacial ¡La del golpe! No venía ni del exterior ni del interior de la nave espacial Pero sonó como si alguien estuviera golpeando el cuerpo de la nave Como golpeando un balde de hierro con un martillo de madera Reportó el también piloto militar No jodas, parce Yo tengo una teoría ¿Cuál es teoría? Yo tengo teoría de la madre Usted está en el espacio En la estación espacial, está solo ¿Quién va a ir a tocarle la puerta a la madre? ¡Señor! Llegó el rapi que pidió ¡No mames, ensayo! ¡Qué miedo, loco! A mí me haría miedo hasta asomarme ¡Uy, no! Una vez el golpeteo hizo su aparición súbita Lee Wei decidió acercarse a la escotilla de la nave para tratar de identificar la proveniencia del ruido Sin embargo, no contó con suerte El Buran fue el intento de Rusia de competir con el exitoso transbordador espacial estadounidense durante la Guerra Fría Los soviéticos habían obtenido las especificaciones de diseño del transbordador estadounidense a través del espionaje Con esta información, la construcción del Buran comenzó en 1980 y en solo 4 años presentaron una nave espacial de aspecto sorprendentemente familiar El programa Buran enfrentó numerosos desafíos, como limitaciones de financiamiento y problemas técnicos A pesar de los esfuerzos realizados, el proyecto no pudo igualar el éxito del transbordador espacial estadounidense Que realizó con éxito 135 misiones y llevó a 355 astronautas de 16 países al espacio ¡Ah, loco! Venga, vamos a decir algo Sinceridad con el tema de la carrera espacial Bro, Estados Unidos, mis respetos Y yo creo que Estados Unidos es bueno en agarrando todo, juntándolo y creando algo, loco Fuera de mame, cualquiera que sea la finalidad La carrera al espacio Comienza ¡Pum! Poner un satélite ¡Pam! Rusia Que hacer tal cosa ¡Pam! Rusia Llega a Estados Unidos y dice ¡Ah, no, pues! Vamos a poner un hombre en la luna Así, la madre Así como en plan de ¡Ah, no, sí! Porque, ¡porque sí me gusta! Y, loco, y ponen un hombre en la luna Fue de la madre Se lo tomaron muy en serio Y el tema de la carrera espacial Impresionante, loco Literal, la complejidad Los científicos El trabajo, todo Yo me acuerdo que hay una cosa que son unas operaciones matemáticas Les tocó desarrollar un código que todavía no existía Para la nave espacial, loco Literal Era como, con la poca tecnología que había de la época Adaptarla Y, literalmente, hacer un vuelo espacial El chavo es la Rusia Y Estados Unidos es Kiko El programa Burán finalmente fue cancelado Dejando a la Unión Soviética sin una alternativa viable Al exitoso programa de transbordadores espaciales de Estados Unidos Ustedes supieran La cantidad de proyectos Que han dejado en el olvido China ha dejado varios proyectos China tiene un megatelescopio Literal Un radar grandísimo, parce Varios países han dejado proyectos de muy buena calidad Literalmente abandonados Yo siento que, pucha, no sé Tantas cosas hubieran servido para el desarrollo La señal Huawei es la denominación Por la cual se conoce a la captación de una señal de radio Que podría tener un imagen extraterrestre Y haber sido emitida por seres inteligentes El 15 de agosto de 1977 Sucedió cuando un radiotelescopio recibió una señal de radio de origen desconocido Durante exactamente 72 segundos Proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario Y alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo Lo que hizo que la señal Huawei fuera tan notable Es que mostraba características que se esperarían De una señal artificial proveniente del espacio En lugar de interferencias naturales O ruido cósmico A pesar de numerosos esfuerzos posteriores La señal Huawei nunca fue detectada nuevamente Lo que la convierte en un evento único Y en un enigma sin resolver Buah, loco Me necesito mostrar algo Esto es un radiotelescopio Esto es un radiotelescopio Captar ondas y todo Bueno Este fue el proyecto Que dejó abandonado China No sé si todavía lo tendrán en funcionamiento Fecha de construcción Todavía lo tendrán en funcionamiento Pero sí Miren Miren esta madresota Miren esto, loco Y es para captar ondas y señales Ah, sí, miren Esto es lo que yo estaba diciendo No sé si todavía lo tendrán en uso Pero es impresionante Hay muchas cosas que la gente En la capacidad científica Hacen, loco Pero uno por estar pendejando en redes sociales Uno ni se entera, loco Esto es del 2016 No fue hace ni resto de años Estudio neutro a gran escala Observaciones pulsares Detención de señales de comunicación Miren Detección de señales de comunicación Interesteral Interesteral Ay, no sé pronunciar bien Búsqueda de inteligencia extraterrestre, loco Literal Búsqueda de inteligencia extraterrestre Y por eso esta cosa se llama el CETI Chair for extraterrestre Intelligence El inglés, la madre Y yo, bueno Capaz si salga en el iceberg Capaz si no salga Pero literal Construyeron un Radio satélite grandísimo Para buscar Literal Cosas del espacio Interesteral No soy capaz de pronunciarlo Interesterar Interesteral Ah, está la señal de wow Escuchen esta madre Esto es reperturbador Convierte en un evento único Y en un enigma sin resolver El misterio de Tungusca nos... No mames, loco, no mames El espacio emite sonidos Geo del Norte Güey, bienvenido Peje lagarto La madre Bienvenido Geo del Norte Bienvenido a la familia, güey Cuenta sobre un meteorito Que impactó Bueno, la teoría de Tungusca Me hace pensar mucho Supuestamente es la explosión Más grande que se había en la... En la tierra Y no hay explicación, loco La única es un meteorito Que supuestamente se desintegró En el espacio Vamos a ver qué pasó Vean Y si están en transmisión Comenten Si están viendo el video Ahorita en el iceberg Comenten ¿Me entiendes? ¿Qué creerías en tu caso Que fue? A mí me encanta eso Cuestionenlo ¿Qué creerían ustedes? El misterio de Tungusca Nos cuenta sobre un meteorito Que impactó Siberia Con la fuerza de 300 bombas atómicas En 1908 sucedió Este misterioso fenómeno Que provocó que el cielo Ardiera y cayeran Más de 80 millones de árboles El evento provocó Ondas expansivas Que según la NASA Fueron registradas Por barómetros En toda Europa Y golpearon a personas Que se encontraban A más de 65 kilómetros De distancia Durante las dos noches siguientes El cielo nocturno Se mantuvo iluminado En Asia y algunas regiones De Europa Luego de varios años Se realizó una expedición A la zona Solo para darse cuenta De que en el lugar No había ningún cráter presente Solo un área De 4 kilómetros de diámetro Donde los árboles Se mantenían aún en pie Pero sin ramas Ni corteza A su alrededor Miles de kilómetros Más de árboles derribados Marcaban el epicentro Pero increíblemente No había evidencia alguna De un cráter O restos de meteorito En la zona La NASA habla Sobre una roca espacial De aproximadamente 37 metros Como la explicación Con mayor sentido Sin embargo A día de hoy No se puede asegurar Nada sobre este hecho A ver A ver La explosión Es considerada Una de las más grandes En la historia de la humanidad Más que las bombas Atómicas Un meteorito cayó Explotó antes de entrar No hay restos No hay cráter Hay un epicentro Que sabe que ahí fue Donde sucedió todo Por la zona La ley de la casualidad Ay no mami Bueno madre ¿Me entienden? Eso está muy loco La madre Yo siento que eso Es uno de los misterios Más raros Que hasta la fecha Ni idea Yo me acuerdo que alguien dijo Que tal vez fue algo espacial Que golpeó la tierra Y pan No pues si Se robaron un meteorito La madre Se cayó un drone Y no papá Es mío Pero si está muy rando En eso loco En serio Si algún día nos vemos Un video completo De la Tungushka Es impresionante La madre Rarísimo LBV 18620 Es el nombre de una estrella Supergigante Sustituada en la constelación De Sagitario A unos 40.000 años Luz de distancia De la Tierra Esta estrella Es conocida por ser Una de las estrellas Más masivas y luminosas De nuestra galaxia La Vía Láctea A pesar de su luminosidad Es virtualmente invisible Desde la Tierra Porque nos llega Menos de una milmillonésima Parte de su luz El resto queda absorbido Por gas y polvo interestelar Sin embargo Es famosa por ser La fuente de un estallido De rayos gamma Registrado en 2004 Nos encontramos En el La madre Como nos dieron cuenta Loco Que miedo Será que acá Van a hablar de los planetas Que tienen la capacidad De albergar vida Humana Ustedes no saben eso Han explorado Planetas en el espacio En caso de habitarlo Y tienen la capacidad De tener vida humana Bueno no vida Sino vida Por así decirlo Tienen oxígeno Tienen agua Tienen Tienen el oxo Loco Hace rato Preguntándomelo Douglas Hay arena para gatos ¿Dónde están las odas? Allá en la nevera En la parte de atrás En el segundo pasillo ¡Hueja madre! Y lo peor es que Me gusta la camisa No llame El nivel 3 Seguimos Nivel 3 Chat ¿Por qué el humano No regresa a la luna? Porque no hay nada Y es muy costoso La última misión Tripulada a la luna Fue la misión Apolo 17 De la NASA En diciembre De 1972 Desde entonces No ha habido Nuevas misiones Tripuladas a la luna Y la falta De regreso humano Ha sido influenciada Por cambios De prioridades Por parte de la NASA Limitaciones de financiamiento Desafíos tecnológicos Y la evolución De la cooperación Internacional En la exploración espacial Sin embargo Hay planes Y esfuerzos En curso Para volver a enviar Astronautas a la luna En el futuro cercano Como el programa Artemis Que tiene como objetivo Enviar a astronautas Estadounidenses a la luna Incluidas las primeras mujeres Para el año 2024 Güey pero La luna es un satélite Bueno un satélite natural Bueno este el cuento Parce Pero que hay en la luna Es como que ya se hicieron Investigaciones Todo Quieren que aparezca Un rinoceronte lunar Oh la madre No O que no se Se puede picar Bajo tierra Encontrar algo Algún mineral Que todavía no se haya descubierto Este es el tema No y vaya Miren el gasto Del programa espacial Douglas hay un sistema Y funciona La segunda caja Y funciona la segunda caja Douglas hay sistema Y funciona la segunda caja El sistema solar Ay No Yo pensé que era la luna Animal Yo ¿Cuál segunda caja? ¿Cuál es? ¿Cuál exploración espacial es esa? Güey si Pero tienes que tener efectivo No estamos recibiendo ahorita Por tarjeta Le voy a pasar esta tacita Pip El Apolo 13 fue la séptima misión tripulada Del programa espacial Apolo de la NASA Y estaba programada para ser La tercera misión en aterrizar en la luna Sin embargo Se convirtió en una de las misiones Más famosas y dramáticas De la historia espacial Debido a un grave incidente Que puso en peligro La vida de los astronautas Aproximadamente 56 horas Después del lanzamiento Cuando el Apolo 13 Estaba a unos 320 mil kilómetros De la Tierra Se produjo una explosión En uno de los tanques de oxígeno Del módulo de servicio La explosión dañó seriamente el módulo Y provocó una pérdida de energía Oxígeno y agua Y debido a la gravedad de la situación Se decidió abortar la misión lunar Y utilizar el mismo Como bote de rescate Para regresar a salvo a la Tierra Los astronautas tuvieron que apagar Sistemas no esenciales Y racionar los recursos restantes Para asegurar su supervivencia Durante 6 días Que demorarían en volver Wow loco Fue un programa de investigación ¿Cuántas misiones espaciales Estuvo el programa Apolo? ¿Cuántas coletas mandó? Último vuelo El Apolo 17 En 1972 Fue a loco Si te le gastaron plata 25 mil millones de dólares En la época Actualmente serían más de 100 mil 169 mil millones de dólares Loco Impresionante Impresionante La cantidad de dinero La madre Producto interno bruto De muchos países Duras no pida el tiempo Para ir a los Cállense Esto involucra a alguien Azul fue un programa De investigación Llevado a cabo Por la Fuerza Aérea De los Estados Unidos Entre 1952 Y 1969 Si El objetivo principal Del proyecto Era estudiar los informes De avistamientos De objetos voladores No identificados Y determinar Si representaban Una amenaza Para la seguridad nacional Si Durante los años En que estuvo activo El proyecto recopiló Y analizó Miles de informes De avistamientos De ovnis Sin embargo La gran mayoría De estos informes Fueron clasificados Como avistamientos Identificados Es decir Que tenían Explicaciones convencionales Solo un pequeño Porcentaje De los casos Permanecieron sin explicación Lo que llevó A algunos A especular Sobre la posibilidad De la existencia De visitantes extraterrestres El proyecto Libro Azul Fue objeto de controversia Y críticas Desde sus inicios Algunos acusaron A la Fuerza Aérea De encubrir Pruebas de vida Extraterrestre Y de no investigar Adecuadamente Los casos Más intrigantes Otros lo consideraron Un esfuerzo Para desacreditar Los informes De avistamientos De ovnis Y tranquilizar Al público Este depende mucho Me encanta la avena Yo me acuerdo A ver Viste un documental Les mandaban Restos de archivos Informes Entonces Me acuerdo Una fotografía Donde aparecían En la esquina De la foto Esta foto Aparecían en la esquina De la foto Dos cositas Volando Porque era como Un paisaje Una foto familiar Yo de una pensé Que eran ovnis Yo parase Dos ovnis La madre Impresionante Llegó un investigador Y dijo ¿Qué ves en esta foto? Y le dice El de la entrevista Uy Dos naves extraterrestres Dos ovnis Y le dice el tipo Son dos grapas Y tú ves Y si te das cuenta Son dos grapas Y dijo Pusieron dos grapas Graparon la foto Dos veces Y después Le tomaron Literalmente Esa foto Una fotocopia Color Y esa fue La que nos hicieron llegar Pero si te das bien Son dos grapas Y decía el Gastaron Millones de dólares Para este tipo de cosas ¿Me entienden? Hubieron personas Con capacidad De almacenamiento De datos Y todo esto Investigando este tipo de cosas Entonces Muchos casos Fueron desmentidos Fueron Pero si Hubo un poquito De casos Como que dijeron Pusas Esto no tiene explicación ¿Entienden? Esto si no tiene explicación Pero si hubieron casos Donde eran muy absurdos Loco En serio Que aparecía un insecto Que tal cosa Literal Hasta una De una tapa Aventaron una tapa Y tomaron una foto Proyecto 119 Fue un plan Altamente secreto Desarrollado en 1958 Por la fuerza aérea De los Estados Unidos Con la intención De hacer detonar Una bomba nuclear Sobre la superficie lunar ¿Para qué? Se presume Que la finalidad De dicho plan Era demostrar La superioridad De los Estados Unidos En relación Con la Unión Soviética Y el resto del mundo Durante la Guerra Fría El programa Consistía en hacer Detonar una bomba atómica De una potencia similar A la que fue lanzada Sobre la ciudad japonesa De Hiroshima En el año 1945 Pero en este caso Sobre el limbo lunar Con ello Se pretendía Mediante el efecto Propagandístico Recuperar la moral Del pueblo estadounidense Que cayó en picada Tras el salto espacial De los soviéticos Claramente el proyecto Nunca se llevó a cabo A final de cuentas Ideas locas Y esta la madre Uy loco No juegue la madre No jodas loco Eso ya se salió Demasiado la madre Es que no sé ni qué decir Pero bueno Eran otros tiempos No digo nada En ese tiempo Era experimentar A lo random La madre Era como que A alguien Se le venía una idea loca Necesitamos presupuesto Hágale El Mercury 13 También conocido Como el grupo de mujeres Piloto para el espacio Fue un programa No oficial De entrenamiento espacial Para mujeres Que tuvo lugar En la década De 1960 En Estados Unidos A pesar de que Estas mujeres Fueron sometidas A rigurosas pruebas Físicas y mentales Su candidatura Fue rechazada Debido a su género En aquella época Güela madre Ahorita sacanilo En tu interloco La NASA no permitía Que las mujeres Se unieran Al programa de astronautas Lo que generó Una gran controversia Y críticas Hacia la agencia espacial El programa Mercury De la NASA Finalmente seleccionó A siete hombres Para convertirse En los primeros astronautas De Estados Unidos Sin embargo Las mujeres del grupo No fueron olvidadas Su lucha Y esfuerzo pionero Por la igualdad De género En la exploración espacial Sirvieron de inspiración Para futuras astronautas Femeninas Bajamos Loco La madre ¿Cómo que vaya Arregla de los estantes? Ay no mames Si pero ¿Por qué estás tan Ya se terminó El descanso Vuelvo al trabajo A la madre Usan así Perros astronautas En 1950 y 1960 El programa espacial soviético Utilizó perros Para vuelos espaciales Para determinar Si los vuelos espaciales Tripulados Eran factibles Gente Acá tocamos La línea De la moral ¿Qué opinan de esto? ¿A cuántos Esas nalga Estos perros Estos perros Fueron modificados Quirúrgicamente Para proporcionar La información necesaria Para la supervivencia Humana en el espacio En este periodo La unión soviética Lanzó misiones Con plazas de pasajeros Para al menos 57 perros El número de perros En el espacio Es menor Ya que algunos perros Volaron más de una vez La mayoría sobrevivió Los pocos que fallecieron Fue debido a fallas técnicas Según los parámetros De la prueba Una excepción notable Fue Laika El primer animal Que se puso en órbita Cuyo fallecimiento Se esperaba Desde un principio Poco se sabía Sobre los efectos De los vuelos espaciales En las criaturas vivas En el momento De la misión de Laika Y los ingenieros Consideraban Que los vuelos Con animales Eran un precursor Necesario Para las misiones humanas Güey es que ese era El tema La madre Douglas mi papá Y mi mamá Y nos estamos muriendo De risa Por el bullying Del 8 y del D1 Güey pero es que Es en serio No mames Gracias Eduardo Güey es que Desde hace rato La madre Güey compré la camisa Está barata Me gustó Desde hace rato Antes de entrar a la casa Me estaban haciendo Hull y la madre Vaya a tender Ay no mames A cuanto las bolsas El experimento Que controló Los signos vitales De Laika Tenía como objetivo Demostrar que un organismo Vivo podría sobrevivir Al ser puesto en órbita Y seguir funcionando En condiciones de gravedad Debilitada Y aumento de la radiación Si Sin embargo Laika falleció A las pocas horas Por sobrecalentamiento Posiblemente causado Por una falla Del sustentador Para separarse De la carga útil A día de Ahí va el tema Todas esas pruebas Que hacían Eran para ver La capacidad que tenía ¿Me entienden? Para después hacer Naves más fuertes Para mandar ya Personas como tal De hoy Esta perrita Es venerada Como un símbolo De sacrificio Y logro Por el tiempo Que pasó en órbita En 2008 En 2008 Se inauguró Un pequeño monumento Que la representa Parada sobre un cohete Cerca de las instalaciones Militares de investigación En Moscú La cara de Marte Es un término Que se refiere A una formación geológica En la superficie Del planeta Marte Que tiene una apariencia Similar a un rostro humano Fue descubierto Originalmente En una fotografía Tomada por la NASA En 1976 Loco Eso fue una polémica La madre Eso dio de qué hablar La madre Esta es en realidad Una estructura geológica Llamada meseta Compuesta de rocas Y crestas erosionales Gracias mister Hadas por el viento Y la actividad geológica A lo largo de millones de años Si Las imágenes De alta resolución Mostraron que la formación No tiene una apariencia Facial definida Cuando se ve Desde diferentes ángulos Y bajo diferentes condiciones De iluminación Rompieron el mito Loco Es que en 1970 Llegaron un resto De teorías Con eso Y ya después Cuando las fotografías Tenían mejor definición Ya después Cambiaron todo Y como que la gente No we Entonces nos están Engañando también El Soyuz 11 Fue una misión espacial Tripulada Llevada a cabo Por la Unión Soviética En 1971 Aunque fue exitosa En muchos aspectos Desafortunadamente Se convirtió En una tragedia Que resultó En el fallecimiento De los tres cosmonautas Que formaban la tripulación Sus nombres eran Georgi Dobrovolski Viktor Patsayev Y Vladislav Volkov Y todo sucedió Debido a que En el momento De la separación De la nave espacial Y la estación espacial Se produjo Una descompresión En la cabina Que asfixió Con extraordinaria Rapidez y precisión A los hombres Causando este triste hecho Una vez en tierra Se trató de reanimar A los cosmonautas Sin embargo Ninguno pudo lograr Seguir con vida La tragedia del Soyuz 11 Llevó a cambios En los protocolos De seguridad Y diseño De las misiones Espaciales Soviéticas Futuras Güey Ese es el problema La madre Ese es el problema Ahí nace la teoría Que es más difícil Explorar el espacio Que ¿Cómo es? No más si Ay No me acuerdo Cuál era la teoría Eh ¿Qué onda loco? La madre Siete meses Güey Gracias güey Peje lagarto De siete meses La madre Acuérdese Hacer el inventario Antes de cerrar Me paso una pepsi Ay no ¿Qué onda? Gael loco Si me acuerdo de ti Güey Pero si está raro eso Porque si pasaron Hasta En lo más Hasta Reuniendo a los científicos Más capacitados Y todo eso Pasaron cosas Que no podían controlar Como que no estaban En la capacidad De entender Todos los últimos detallitos Para que no sucedieran Ciertos errores Y equivocaciones Igualmente Ese es el concepto Del error humano Que aunque esté todo Bien preparado Igualmente Igualmente Puchas Pueden pasar cosas Es que así me pone A pensar la madre Vladimir Komarov Fue un cosmonauta Soviético Que se convirtió En una figura notable De la exploración espacial Nació el 16 de marzo De 1927 En Moscú Unión Soviética Y desarrolló Una gran pasión Por la aviación Desde temprana edad Fue seleccionado Como cosmonauta En 1960 Y se convirtió En el primer humano En volar dos veces Al espacio Sin embargo Fue su segunda misión espacial La que lo hizo Tristemente famoso El 23 de abril De 1967 Ya sé por qué Comerat Fue lanzado al espacio A bordo de la nave espacial Soyuz 1 Durante la misión Surgieron múltiples Problemas técnicos Que pusieron en peligro Su vida El día de su regreso A la Tierra Se produjeron fallos En el sistema De reentrada Y el paracaídas De la nave espacial No se despegó Correctamente Vladimir intentó Solucionar los problemas A medida que se acercaba Al suelo Pero la nave espacial Se estrelló En un campo En la región De Orenburgo Rusia Causando su fallecimiento Instantáneo Convirtiéndose así En el primer cosmonauta En fallecer Durante una misión espacial Fua loco Güey Un ejemplo Ustedes harían eso Yo me pongo a pensar Los primeros astronautas Que mandaron al espacio El primer cosmonauta Era como que Ustedes van a ir a hacer esto Pueden que lo logren Y queden marcados En la historia O pueden que no ¿Me hago entender? No sé loco Llegar a ese punto De Es por la ciencia Es un avance Pero igualmente Saber de que Puede pasar cualquier cosa Es muy dura La madre La tormenta solar De 1800 Y creo que hay otro Hay otro caso más Que es más impactante La madre 159 También conocida Como el evento Carrington Fue uno de los eventos Solares más significativos Registrados en la historia El evento comenzó El 28 de agosto De 1859 Cuando una gran mancha solar Que era aproximadamente 6 veces El tamaño de la tierra Estalló en una potente Llamarada solar Uy la madre Los efectos de la tormenta solar De 1859 Fueron extraordinarios Las auroras polares Normalmente visibles Solo en las regiones polares Se extendieron a latitudes Mucho más bajas Incluso se observaron En áreas cercanas Al ecuador Se informó Que el cielo Se iluminó Tan intensamente Durante la noche Que se podía leer Un periódico Sin necesidad De luz artificial Si un evento similar Ocurriera en la actualidad Sus efectos Podrían ser Mucho más graves Debido a nuestra dependencia De la tecnología moderna Dañaría todo Supuestamente hay una actividad Que si eso llega a pasar Dañaría todos los circuitos Satélites Toda la madre Desconfiguraría Todos Varios sistemas Loco Y finalizamos Con el nivel 5 Creo que está acá El caso Del que yo les digo El desastre de Presetsk En 1980 Fue un evento trágico Que ocurrió En el cosmódromo De Presetsk Ubicado en Rusia Siendo este uno De los principales Centros de lanzamiento De cohetes y misiles El cual ha sido Utilizado para una Variedad de propósitos Incluyendo lanzamientos Espaciales Y pruebas militares El 18 de marzo De 1980 Durante una prueba De lanzamiento Un cohete Que transportaba Un satélite De reconocimiento militar Experimentó una falla Catastrófica Poco después del despegue La nave espacial Y el cohete Se desviaron De su trayectoria Planeada Y se estrellaron Cerca del área De lanzamiento Hay algo que me sorprende Mucho De estos programas Espaciales Y es que los cohetes Vienen integrados Literalmente En caso de fallar Se autodestruyan Para evitar errores O problemas O para después Perder el control De la nave Como tal Entonces Eso es impresionante Cuando mandan Estos cohetes Con satélites 44 personas Fallecieron En el incendio Inicial Y cuatro más En el hospital También 87 personas Resultarían heridas 43 siendo De gravedad Las autoridades Rusas Implementaron Medidas de evacuación En las áreas Cercanas al cosmódromo Y se tomaron Precauciones Para limitar La exposición De la población A los productos Químicos Tóxicos Se realizaron Labores de limpieza Y descontaminación En el sitio Del desastre Para minimizar Los efectos A largo plazo Fue loco Edgar Mitchell Fue un astronauta Y científico Estadounidense Que nació El 17 de septiembre De 1930 Y falleció El 4 de febrero De 2016 Es más conocido Por ser uno De los astronautas Del programa Apolo De la NASA Y por ser El sexto hombre En caminar Sobre la superficie Lunar Sin embargo Este hombre Tenía algo Diferente Mitchell Creía en las Experiencias Extrasensoriales Hasta el punto De que en las Últimas horas De la misión Apolo 14 Realizó un supuesto Experimento Sin comunicárselo A sus superiores En la NASA En el que Mientras sus Compañeros dormían Intentó comunicarse Telepáticamente Con cuatro personas En la tierra Con las que había Hablado antes Mitchell Llegó a asegurar Que el experimento Había logrado resultados Que superaban Por mucho Las expectativas De cualquiera Ya que Según explicó De los 200 Símbolos En los que pensó Sus contactos Lograron acertar 51 Pero las creencias Heterodoxas De Mitchell No se limitaban Solo a la telepatía Sino que también Fue un ferviente Defensor de la existencia De extraterrestres Aunque reconocía Que el jamás Vio alienígenas En su misión A la luna En 2008 Aseguró Que los extraterrestres Habían visitado La tierra En el pasado Y que el gobierno Estadounidense Lo había ocultado Bueno mames Te lo digo Un astronauta Epa Mr. Ralu We Como te he unido We Abrazos Loco Relajado Bienvenido Estamos en confianza Con familia Loco La madre Parse Te lo digo Un astronauta Es otro tema Uy vuelos Astro terrestres Y todo Me sorprende mucho Porque uno ve científicos Y aunque uno A pesar de todo Son seres humanos También tienen sus cosas La madre Sus creencias La telepatía Está muy rando La madre Yo esto Si no lo conocía Este caso Nereida O Neptuno Segundo Es la tercera luna Más grande De Neptuno Tiene la órbita Más excéntrica De todas las lunas Conocidas Del sistema solar Su superficie Es oscura Y se cree Que está compuesta Principalmente De hielo Y roca Lo que la hace Estar acá Son unos supuestos Sonidos captados De la misma Los cuales salieron A la luz En el año 2022 Generando gran revuelo Y controversia En la astronomía Mundial Así que juzguen Ustedes mismos Bueno mames Eso parece un drop De electrónica A la madre Ahí se va a tirar Las skrillets A mezclar Loco Parece Daft Punk Un temazo Del Dust La madre Eso es un Esto es Real loco Es que se nota Muy como que Se llama Tremendo temazo Súbale Ay no mames Se llama Astronautas Fantasma A los astronautas Que supuestamente Han viajado Al espacio exterior Y fallecido En acto de servicio Pero cuya existencia Nunca ha sido Admitida oficialmente Fua loco Esta teoría Está bien loca La madre Esta teoría Es bastante Impresionante La mayor parte De esos rumores Se relacionan Con la unión Soviética Al desarrollarse Su programa Espacial En el contexto De la guerra Fría Y la política De secretismo Que todas Las investigaciones De vanguardia Tecnológica Llevan asociada Cualquiera De estas historias O teorías Deben tomarse Como lo que son Leyendas urbanas E historias Sin confirmar Normalmente Relatadas Como ciertas Por medios Conspiranoicos Y sensacionalistas Sin embargo Claro que existe La posibilidad De que hubo Diferentes Astronautas Que no lograron Sus respectivas Misiones Y cuyos cuerpos Aún vagan En el espacio Exterior Varias fuentes Consideran Que no hubo Más astronautas Fallecidos Que los reconocidos Oficialmente Por los Estados Unidos Y la Unión Soviética Sin embargo Es una información Que nunca saldrá A la luz Eso está impresionante La madre Y hay resto De teorías Y casos Donde hablan De eso Literal Tuvieron Un programa Como de que En aquellos tiempos Hablaban de una cosa Pero decían otra Pasó una cosa Pero pasó realmente otra Y todo para ocultar La madre Eso si da miedo ¿Desde cuándo Los del D1 Tienen tu Iván Istochnikov Es más conocido Como el cosmonauta Que nunca existió Todo empieza En 1968 Cuando la misión espacial Rusa Soyuz 2 Desaparece Y con ella El cosmonauta Iván Y la perrita Que lo acompañaba Llamada Cloca Convirtiéndose ambos En el primer astronauta Y animal Perdidos en el cosmos Las autoridades rusas Deciden reaccionar rápidamente Porque perder a un hombre En el espacio Son palabras mayores Y si la opinión pública Se entera de este error Se convertirán En el asmerreír del mundo Así que se proponen Borrar el pasado de Iván Y negar su existencia Eliminar todas las fotos oficiales Y mandar a su familia a Siberia Años después En 1997 Para ser exactos El fotógrafo barcelonés Joan Fontacuberta Documenta y denuncia Este incidente En su proyecto público Convirtiendo a Iván Y por extensión A la perrita Cloca En héroes en la sombra Y leyendas urbanas Que a día de hoy Siguen sin saberse Si fueron del todo ciertas Pero sus nombres Sobresalen Como los primeros astronautas Fantasmas existentes Wey eso está muy loco Hay un la Hay un dato En serio loco En serio Hay datos registrados De alguien Hay varios casos Noticia falsa Mira hay varios casos Noticia falsa Noticia falsa Ah loco Hay varios sucesos Por ahora La bestia Es un tema muy amplio Eso ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado del video Y si fue así Una suscripción Le ayudaría bastante Me gustó 10 de 10 Está muy bueno Ahí es verde el búho ¿Saben qué? Si me pongo a pensar Wey ahí Faltaron cositas Faltaron Si Faltó este Hablar de los Kepler Literal Planetas que tienen La capacidad de La capacidad de la tierra Este fue Kepler es uno De los Kepler Que tienen atmósfera Y todo literal Este tema También es interesante Yo sé que esto también Esto fue un planeta Ficticio que crearon Literalmente Fue muy famoso La historia y todo El Ercóbulos También saben Que hubiera sido Cool que hubieran hablado Del tema de los fines Del mundo También el disco Disco que mandaron Al espacio Voyager 1 Y Voyager 2 Las ondas espaciales Eso también es un tema Uff ¿Por qué las ondas Voyager Mandaron unos discos Estos discos Estos discos Tenían Digamos Audios Así De planeta Tierra Y todo el tema Estos discos Venían hasta las coordenadas Del planeta Tierra Y todo De la madre Entonces Me gustó el iceberg Está interesante No sabía lo de los Astronautos Fantasmas La verdad No sabía lo de los 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 No sabía lo de los